Mira, el problema de este equipo es que emocionalmente ese cefalador en el plano está muerto. Este equipo el año pasado no se enamoraba porque no se rendía hasta el final que la cultura de Madrid. ¿Cuántos partidos jugando perosamente sacamos el minuto 92, minuto 93, el famoso minuto 90 y Ramos? Porque el equipo tiene un instinto de rebelde, es decir, que esto no queda así. Este año el Madrid se resignan los partidos a su suerte o a su infortunio sin poner ni mala cara. Y por eso la disco solamente es el reflejo más de lo que pasa en el equipo. Porque no hay nadie que diga, pero ¿qué coño estamos haciendo? Que somos el Madrid. El Madrid, y les pareció una chorrada. Yo me hacía mis cuentas, y digo, joder, el Madrid va a ir a París con siete victorias consecutivas. Ganamos en Corrella, ganamos al Getafe, y nos vamos felices a París, con el maridismo venga, que se tiene el pesaje que quieres ser el Madrid, y te pegan un hachazo hoy, coño. Es que yo me voy cabreado porque digo, no tenéis el derecho a frustrarnos de esta manera. Yo me siento frustrado como marista, porque hoy me siento que me van a arrebatar la ilusión que tenía, porque aunque ganémoslo va a París, ya voy cabreado. Porque no voy con el orgullo que tenía que decir, cuando el Madrid han cabreado aquí estamos. Tengo un mes y medio que he pasado por encima de todos. Hasta estos están hasta los Barça diciendo, joder, cooperamos los partidos, así no van a coger estos tíos en la Liga, que viene el Madrid bufando. No, no, palmamos en Corrella, que hace mucho frío. Vamos a coger el avión esta mañana y palmamos en Corrella. ¿Qué más da? Si la Liga está perdida, ¿qué más da ser terceros, que cuartos, que quintos? Claro, la Champions, cuando la voy a jugar hoy que viene, cuando la va a jugar igual, porque sabemos que quinto no va a ser, pues ¿qué más da ser? Su campeón, que casi campeón, que cuarto a 20 puntos en el Barça. ¿Qué más da? Pues te haré igual a ti. ¿Por qué? Porque el madridista no le da igual. El madridista quiere que luches hasta el final, hasta la jornada 38, que les hagas dudar, joder. ¿Por qué tengo yo que darme como todos los madridistas hoy ese bajonazo? ¿Por qué ellos creen que da igual? No da igual, que hay un bajonazo. Que la gente estaba con una moto tras el partido de una a la vez. ¿Y por qué nos tiene que durar la Liga tres días nada más? ¿Y qué pasa, por cierto? Que mañana no entrenamos, estaba previsto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no se entra? Se entrena, que el martes vamos a París. Por cierto, y luego hace dos semanas hubo nieve y no entrenamos, porque había nieve. Ese es el síntoma de este año. El día que no entrenamos porque hay nieve. Cuando toda la ciudad se fue a currar. Y todo el tío llevó a sus hijos al colegio. Y nevaba en todas partes. Y mi coche no es de los que puede. Yo no tengo un 4x4 que mande a la nieve. Un cochecillo, un berrina. ¡Cojones! Y fuimos con nieve. ¿Y tú por qué no vas a entrar con nieve? ¡Vas con nieve! Y allí que te hagan la foto. Y te metes al gimnasio que es de lujo. ¿Qué es de lujo? El gimnasio que tenéis. De casa en casa. Venga, hombre. Y mañana no entrenan. No puedes salir del grito, aparte de la bronca que vio el trinco. Por cierto, chicos, mañana entrenarán a Valle de Vegas. Mister, estar a Pueblo, ¿no? A entrenar. Que el martes tenemos París. Y estamos a gilipollados. A entrenar mañana. ¿Qué es eso de librar? ¿Para poner fotos en Instagram mañana por la tarde? Ay, cabrón. Se la porra, ya. Les da igual. Les da igual. Les da igual. Y lo entiendo. Tienen su vida resuelta. Pero no es la puta que el fútbol. Es emoción. Es pasión. Es sentimiento. Y los aficionados del Madrid le necesitamos a ellos. Les necesitamos. Y nos están dando la espalda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si no ganan la Champions de Estadio, ¿qué hacemos? ¿Recordamos la de Leganés? ¿Recordamos los 20 puntos al Barça? ¿Recordamos que no ganamos la Champions? Ah, pero vos ganaron 5 títulos en 2017. La forja llena. ¿Qué más da? Te daré igual a ti. Yo quiero 5 en 2017. Quiero otro 5 en 2018. Porque si no, no sería aficionado al Real Madrid. Sería cualquier otro equipo que sonríe cuando pierde. En el Madrid cuando se pierde, no hay sonríe. Porque estamos jodidos. Y habrá que decírselo. Porque son niños pequeños. Porque si no, se lo dices, no pasa nada. Y se pasa. Porque el disgusto a la afición no es reversible. Porque ahora la gente se ha ido jodida a la cama. Eso no lo puede entender. Ojalá un día. Un día de su vida. Pudieran intercambiar los papeles. Y que fueran aficionados del Real Madrid. Y ahí entenderían lo duro que sea aficionado en estos momentos. Porque provocan tanta ilusión cuando lo hacen bien. El otro día viendo la realidad a la vez. Estabas eufórico. Eufórico. Porque nos hacen esas emociones tan salvajes. Y extremas. Pero coño, no lo sabéis esto. Que a mí parecía que les daba igual. Que lo ha hecho Paco. Segunda parte. Ni un tiro a puerta. Que Diego López no calenta los guantes a la segunda parte cuando pierde la liga definitivamente. Oye, Dios mío. Yo es que me decepciono. Yo creo que ha hecho lo que queráis. A Dios le arroja la toalla. Yo te invito. De verdad, de verdad, decís yo te invito. Haced lo que os dé la gana. Haced lo que os dé la gana. Ya está.